El río Chico El río Chico Porque Chihuahua no es tan verde como Durango No tiene tanto, tiene más nube de realidad No, 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 pero me refiero a su sierra No, no, no Hay partes secas Porque está talado Porque no le han metido nada Le sacan más agua de la careja Por allá vamos a ir Sí, le sacan más de lo que le meten O más bien Le sacan y no le meten Sí, sí, es la verdad Río Chico El pueblo se llama Río Chico Es un pueblo ya fantasma Prácticamente no hay nadie Nada más quedan dos personas Un problema Y hay un problema siempre Con la modernidad La modernidad La modernidad les ahorra A mucha gente camino Pero le parte la madre A la vida autónoma De ese lugar Por ejemplo Aquí era un pueblo Muy, muy floreciente Usted veía vida aquí Veía uno vida Mijo de la madre Gente que por generaciones Años Estuvo ahí ¿Qué crees? Abrieron la autopista Y se acabó Y se acabó la chica Y yo les voy a preguntar algo Usted que anda de vago Para todo Mire, desayunar con esta pinche vistota ¿Qué tal? Eh, no, pues es magnífico Que es precisamente Lo que hacían estas gentes Sí, sí Vendían aquí Comida Comida Pero al mismo tiempo Le vendían la gorda O la comida Pero el espectáculo es natural Eso es regalado Sí, sí, sí Y comer bajo estos paisajes Tío Eh Podían los niños Con toda seguridad Ir abajo al río Ver los pescados Ver venados De vez en cuando Uh-huh Esto hubiera llegado A uno a comer aquí Abrieron los tobillos Y se acabaron Vean nomás Poder caminar De manera natural Si 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 Me puso un patrón De verdad Pero Está mejor Pues No No Sí Comer con agua pura Con coca-cola Llegaron dos personas Este señor Que se dedicó A la construcción A traer material Y cosas de tipo Ajá Y el señor de aquí Y bueno Pues tiene una Ingreso Mas ¿Sí? Sí Sí No, 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 para donde voltee uno Para donde voltee uno Lo peor es que dice la gente A mi Fuimos al tecuano Ahí comimos Y pues agarre un cuchillo Y vamos a hacer los elotillos Y agarre un cuchillo y agarre un poquito Salvia De ocote Y me dice una señora que iba de visita No desmadren nuestros árboles Mis árboles son sagrados Yo no hice caso Y agarré Y se cayó cota No destruye el árbol Y me dio mucho coraje y me regresé encabronado Y le digo a la señora Oiga Yo soy de aquí señora Y eso le da derecho No, al contrario Dígame usted cuántos pinkis árboles ha sembrado este año Ándale No porque A ver señora Si ustedes se vienen de la ciudad Es porque ya desmadraron todo allá Tal vez usted no sepa Pero cada que le pico esta chingadera vivo El árbol se regenera Porque usted se le quita ocote La misma vereda Va recubriendo y le hace más fuerte el árbol Aguanta más las plagas De hecho por eso es el ocote Si conoce el ocote Si Ya hayan industrializado Si claro Porque el ocote lo que hace es Cubre el árbol De plagas Y entre más le pique uno Más fuerte se hace el árbol Le puse una cagada a la señora Dije ¿Y usted cree? ¿Dónde si no cree que salió ese ocote? Oiga Pues si salió de un árbol que tumbaron Yo no estoy tumbando nada Pues O sea Se tumbaron ese árbol Por eso usted tiene ese ocote Que me está ofreciendo Lo que pasa es que Ustedes lo ven en el ocote Y piensan que Que lo hacen en el micro Pero Pero No Pues hijo Es en serio ¿A poco no? Si